Igual es que tienes mala conexión. Si pone en rojo, igual es mala calidad de conexión. Mira, yo voy a ir con el... Espera un poquitín... Con el... Pues sí, hemos reiniciado el úter y todo. Tenemos fibra. Tenemos fibra, eh. Vamos fuera. Enciende aquí la luz, ama, que empieza. Ama, no puedo. Con las dos cámaras coge una. Y ponlo en modo mosaico, si sabéis. Como se ni siquiera ha girado. ¿Cómo giró la cámara aquí? Ten esto un poco. Agarra fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí. Hay que ir de nuevo a More Options. Amar, ahora coge todo esto. No me vas así de... Acércate un poco aquí porque el wifi... No se les ve, ¿no? Es el wifi, sí. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Decimocuarto día de aplauso sanitario. Se ve cómo florecen los árboles de la avenida. Sí, sí, no sé, el sábado. Estamos en videoconferencia también con Aitor, con la sobrina de Canarias. Y han estado los nenes, ha estado la otra sobrina, pero bueno. Y entretenidos. Entretenidos, joder, es que esto... Bueno, otro fin de semana. Sí, sí. Y van floreciendo los árboles. Gracias. 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 Gracias.